La tercera noche de la noche, ellas no solamente son pareja en la pista, sino también son pareja fuera de ellas. ¿Dónde va a decir que no estamos hablando? Es un reality de baile, y yo no bailo, ¿qué boca? Definitivamente con todo el amor del mundo que le tengo y él lo sabe, Pato es el que menos baila, totalmente. Pero dentro de todas las competidoras, creo que más haya tocado con Luciana, creo que es lo mejor que me pasó. De lo único que podría decir que tengo ventaja de bailar con Pato definitivamente es porque nos conocemos, porque le tengo mucha confianza. En Dale Play, Luciana todas las fechas se enfrentó a Paloma y creo que le ganó un 80%, entonces tantas fechas de Dale Play creo que para muchas personas se convirtió en una favorita. Pato tiene demasiada memoria y tiene muchísimas ganas, así que creo que vamos a sorprender. La tercera pareja en la pista, Luciana y Patricio Parodi. Aquí están Luciana Buster y Patricio Parodi. Tercera pareja de Baila Conmigo. Noche de Cumbia. Ingresan a la pista. Colocan en posición ambos, no dan su señal. Se preparan chicos, Marihama y Yajaira mirando suerte para esta primera fecha de Baila Conmigo Noche de Cumbia. Vamos a darlo todo. ¿Lista? ¿Luciana? Nos avisan muy bien. Tres, dos, uno. Baila conmigo. Y con el cariño de siempre. Luciana y Patricio. Esa es la primera fecha de Baila Conmigo Noche de Cumbia. Tres, dos, 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 dos. Tres, dos, 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 dos. ¡Lista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista,ista! ¡Sí! ¡Wow! ¡Luciana! ¡Bien, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Espectacular! ¡Cerra pareja! ¿Se presenta en este reality? Dios mío. Esta primera fecha y no puedo ni siquiera imaginar lo que va a suceder. Muy bien, Maricarmen, por favor. En esta coreografía tengo que decir que quien la hizo, te amó, Patricio, porque te cuidó de una forma increíble. Es el hecho que Luciana se luzca con una dulzura, un sabor. Han hecho lo justo y necesario. Mil puntos. Muy bien. ¡Ah, ya, Jaira! ¡Jaira! ¡No! Te juro que me dio mucha ternura ver a Pato. Escúchame, ha hecho los pasos. Yo he visto, pues, las bailarinas y él estaban igualitos, acorde, en el tiempo. Me encantó. Lo han hecho súper bien, de verdad, a lo máximo. ¡Bien, bien! ¡De verdad! Chicos. Entonces, a los dos, esto se pone complicado, ¿ah? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con la siguiente. Ok, vamos a presentar.